Solo que ya estabas tú, tú, te escribí últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo a mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. La luz tan profunda que en el punto de las olas me quisiera sumergir. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo cae de nuestros recuerdos en los mares. Y esa soledad tan profunda. Que me cante el mar, un olero de soledad. Que me cante el mar, un olero de soledad. Que me cante el mar, un olero de soledad. Soledad y mar.